Hoy en Farmacius.com os presentamos Sonia Sesupra D de Laboratorios Adamed. Un complemento alimenticio a base de vitaminas, minerales, antioxidantes y una combinación de mioinositol y de chiroinositol. Sonia Sesupra D está especialmente desarrollado para mujeres en edad fértil que tienen problemas para quedarse embarazadas, como aquellas que sufren síndrome de ovario poliquístico o que están en tratamiento de fertilidad. El inositol es esencial en el proceso de desarrollo de los ovocitos, además de intervenir en la preparación del endometrio ante un posible embarazo. Sonia Sesupra D nos aporta inositol tanto en forma de mioinositol como de de chiroinositol. La vitamina D es esencial para el correcto funcionamiento uterino e interviene en la formación de la placenta. El ácido fólico interviene en la maduración ovárica y es esencial para el correcto desarrollo embrionario, protegiendo frente a posibles malformaciones del tubo neuronal. La combinación de minerales que aporta este complemento, zinc, selenio, manganeso, junto con el resveratrol, consiguen un potente efecto antioxidante que actúa frente al daño celular y ayuda a mantener la reserva ovárica. Sonia Sesupra D se presenta en un formato de 30 sobres y se recomienda tomar un sobre al día durante 30 días. Disuélvelo en un vaso de agua, agítalo hasta que se diluya por completo y déjalo reposar unos segundos antes de tomarlo. Es importante que tengas en cuenta que no debes superar la dosis diaria recomendada y que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes conservar este complemento en un lugar fresco y seco y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar Sonia Sesupra D de Laboratorios Adamed está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!